Oye, este día, pues bueno, hablábamos de temas de lamentables, ¿no? Y sin duda alguna, muertes por golpe de calor lo es también. Estamos hablando que son nueve ya, doce registran el día martes, una ayer miércoles, son cinco en la última semana. Estamos hablando de que los números incluso se pueden incrementar más porque hay algunas muertes por golpe de calor que no necesariamente las trae en reportes emefo, pero sí las trae la Secretaría de Salud, que trae cuatro. No más estoy viendo ahí cómo analizar los números, si no se repiten una muerte con la otra, pero son nueve, nos habla de que las temperaturas terminan siendo fatales para sectores vulnerables de la sociedad, vulnerados por la sociedad, como lo son personas en contexto de migración y personas en abandono, también personas con algún tipo de adicción. Pero hablamos desde, bueno, han sido principalmente hombres, hablamos desde edades de 23 años hasta los 65, o sea, todas las edades ha terminado por el calor y específicamente ahorita en la canícula por matar a hombres, ¿no? Por terminarles quitándole la vida. Ciertamente. Llama la atención algunos de estos casos, unos son de personas en contexto de migración y de movilidad, o sea, eso queda claro por la cercanía a la línea fronteriza y ese tipo de cuestiones. Ha habido otros también de personas que tienen, pues, alguna apariencia, ¿no?, o aparentan ser personas en situación de calle, lo cual también es común. A mí me llamó mucho la atención uno que se da en Anáhuac y Río Nuevo, el día martes, la tarde del martes, alrededor de las 4 de la tarde, porque en esa misma vialidad se encuentra el albergue Peregrino, por ejemplo. Está muy cerca. Y en esa esquina, o sea, de enfrente, se encuentra también el C4, el centro de emergencias. Y cerca de ahí también se encuentra el Hospital General de Mexicali. O sea, en estos tres puntos donde esta persona pudo haber recibido algún tipo de apoyo, digo, en mayor medida en el albergue y en el hospital, ¿no?, no lo recibió. O sea, y al final termina perdiendo la vida por un golpe de calor, por estar expuesto de una forma prolongada a esas altas temperaturas. Hemos normalizado realmente a las personas en situación de calle, a las personas que piden dinero en las calles, porque, pues, precisamente esa zona de Anáhuac y Río Nuevo es donde una persona habitualmente pide dinero por comida, ¿no? Sí, y las situaciones del clima, obviamente, todos los años son difíciles. Y ayer, fíjate que ayer el Killer Reyes hacía un trabajo muy, muy, muy bueno, donde nos llevaba desde estas colonias en donde la gente no tiene luz, donde están, por ejemplo, nos reportan en el ejido Netzahualcóyotl que de la una de la tarde a las siete no tienen luz todos los días y que tienen muy baja, y en el resto del día tienen muy baja corriente, no sé si sea el término correcto técnico, pero baja corriente al hecho de que se les apagan sus aires acondicionados, ¿no? Entonces, lo que ha terminado por ser complicadísimo para esta gente que vive en la zona agrícola de Mexicali, específicamente en el ejido Netzahualcóyotl, donde la vida se termina por demás difícil por no tener, pues, aire acondicionado, ¿no? Pero regularmente en la gente que vive en contexto de abandono o de movilidad, pues la padecen el doble o el triple. Aún así, hay familias, como la que ayer reportaba el Killer Reyes, como que todos los días decía una señora con su bebé, nos bañamos diez veces al día, ¿no? Porque lo primero que hacemos cuando nos despertamos es meternos a bañar, que más que bañar es meternos a echar agua. Antes de dormir, lo decíamos ayer con el tema de la gobernadora Marina del Pilar, que hablaba de que la CFE dijo que no haya apagones, ¿no? Que son interrupciones de energía eléctrica. Ah, gracias. Entonces le decíamos, gobernadores, que usted sabe, usted es de Mexicali, sabe lo que significan muchas colonias populares, porque además las caminó cuando daba este periódico Regeneración, como no tienen luz, incluso algunas no tienen agua, pero que te tienes que, ¿cuántas familias mexicalenses no lo han hecho, Villa, echarte agua o bañarte o mojar las sábanas antes de dormir, ¿no? O sea, las complicaciones del clima nos escapan de una realidad que pensamos que esta ciudad mexicalense tiene todo para salir, pero hay quienes no tienen servicios básicos. Sí, sin duda, ¿no? Y esto, digo, también en un momento me reportaban, cuando estábamos en el noticiero hace una semana, que estaban teniendo problemas similares en Luis B. Sánchez. Ah, cierto. Allá en el Valle de Mexicali, se estaba dando esta situación, pareciera que como se encuentran en zonas más lejanas, les importa menos, ¿no? Porque va a haber menos gente reclamando, es lo que pareciera por parte de la propia Comisión Federal de Electricidad, pero ciertamente no es un problema en el cual se ha agravado en los últimos años, se nos han tratado de vender soluciones inmediatas, pero no de fondo, ¿no? Solamente es prácticamente parchar este problema, y pues bueno, ¿no? También algo que tendría que estarse haciendo es intensificar el acercamiento con las personas que se encuentran en contexto de movilidad, tratar de estar un poco más en la calle para invitarlas a que estén en este tipo de albergues, ¿no? Vemos que la policía municipal lo hace, pero al final de cuentas, yo sí veo que a la policía le quieren achacar todas las responsabilidades de Mexicali. O sea, ya de por sí tienen un problema de que no hay patrullas, de por sí traen un problema de guerra, de la encuesta organizada en el Valle y en algunas zonas del oriente de la ciudad, y además tienen que repartir aguas a las personas en contexto de movilidad o indigentes. Yo creo que sí tendrían que estar haciendo brigadas o algo para acercarse a esas personas que si bien a muchos no les gusta permanecer ahí, pero por lo menos que vayan en las horas de intenso calor. O sea, un rato por lo menos se hidraten y ya puedan regresar a las actividades habituales que tengan, ¿no? Sí, y es algo que han tratado de hacer de estos centros de hidratación, pero son insuficientes. O sea, los centros de hidratación funcionan para las personas que tienen que moverse de su trabajo al camión, al transporte público, o que están haciendo algún tipo de actividad como obreros y que van caminando por las calles y ven en estas casas un oasis. Pero no así las personas en contexto de abandono, ¿no? Donde uno los alcanza a ver, Villa, y te acercas con ellos, muchos no alcanzan ni a hablar de la alta temperatura que tienen, le marcas a la policía municipal y como dices, pues termina por resolver un tema que es de salud pública. Entonces, sí, no hay una estrategia, realmente no hay una estrategia con eso y el ayuntamiento, pues bueno, se ve imposibilitado solamente con el tema de poner albergues temporales o refugios temporales, ¿no? Porque no todos, digamos, o no, imagínate, no vas a caminar de aquí hasta el aguajardo para poder estarte ahí unas cinco horas, te vas a morir el camino, ¿no? O sea, es ahí donde sí falta mayor estrategia y todos los años ha faltado exactamente lo mismo. Sí, ciertamente. Además, los dos albergues que se ubican específicamente para esto son en Guajardo, albergue, peregrino, son hasta relativamente cercanos uno a otro, ¿no? O sea, y hay otras zonas donde también se da este tipo de complicaciones. Ustedes se han querido hacer otros albergues, recordarás cuando se rentó y que fue una, terminó siendo una transota, aquel de la calle once, que nunca operó, que era para migrantes que venían de Estados Unidos a México en espera de ser repatriados o espera de ser, ver su situación migratoria en Estados Unidos. Se entiende que hay una problemática porque al final, recordarás, incluso lo platicamos con alguien, Jorge, hace unos días que nos decía es que los albergues nomás funcionan durante el periodo de calor y un poquito durante el frío. Los albergues duran todo el año, ¿eh? O sea, la problemática que tenemos es todo el año, no tenemos ni un instituto de inmigrante para que pudiera atender este tipo de cuestiones y al final todo se lo dejan a las organizaciones civiles, ¿no? Que están, o que reciben poco apoyo realmente.